Ahora hablaremos de las pruebas lentas. Vamos a hablar de las pruebas de oxidación-fermentación, de las pruebas de rojo de metilo, de la bogus-proscaguar y el citrato de simons. Vamos a empezar entonces con la prueba de oxidación-fermentación. A grandes rasgos, las bacterias presentan dos tipos de metabolismo, que son el oxidativo y el fermentativo. El metabolismo oxidativo, que es el caso de este esquema, es un proceso eficiente de generación de energía en el cual el oxígeno actúa como aceptor final de electrones. Quienes poseen este tipo de metabolismo, los aerobios estrictos y los aerobios facultativos, son los que se someten a este tipo de metabolismo, que también se conoce como respiración aeróbica. Sabemos también que existe una respiración anaeróbica en la que los aceptores finales no son el oxígeno, sino que son el nitrógeno o son algunos ionisulfuros que son como aceptores finales, pero la cantidad de energía producida es mucho menor a la producida con la respiración aeróbica. Por ese lado tenemos la oxidación, mientras que la fermentación es un proceso anaeróbico, es decir, se lleva a cabo en ausencia de oxígeno. Por lo tanto, lo llevan a cabo aquellos microorganismos que son anaeróbicos estrictos, anaeróbicos facultativos o aerotolerantes. En la fermentación, el receptor de electrones no es un compuesto inorgánico como el oxígeno, sino que es un compuesto orgánico, en este caso el NADH. La producción de energía es mucho menor, es mucho menor la producción ATP porque el sustrato no llega a metabolizarse completamente. Por lo tanto, no se libera toda la energía contenida. Además de permitir el crecimiento en ausencia de oxígeno atmosférico, la fermentación también es importante porque genera justamente NADH que permite que se mantenga en curso el ciclo de Krebs. Ahora, cuando ocurre la fermentación, el piruvato tiene varios destinos. En este caso, los productos de la fermentación a partir del piruvato son una gran cantidad de productos, entre los que destacamos lactato, butirato, acetoína, que en sí son los productos que nos van a indicar el tipo de fermentación que realiza la bacteria. Y estos productos son los que podemos medir o podemos intuir que está produciendo una bacteria en las diferentes pruebas de química que vamos a observar a partir de ahora. Entonces, sabiendo esto, las bacterias pueden utilizar carbohidratos de este medio, que es el medio OF, o Medejo y Leifson. Lo pueden hacer por oxidación, es decir, de forma aeróbica, o lo pueden hacer anaeróbica o por fermentación. O lo pueden hacer por ambas vías, determinando así el tipo de metabolismo que realiza la bacteria. En particular, esta prueba es útil para diferenciar a los miembros de la familia enterobacteria, si es decir, a las enterobacterias, de aquellas bacterias que no son fermentadoras de glucosa, porque este medio en su composición contiene glucosa, pectona, agar, y el indicador de pH, que es el azul de bromotimol. Ahora, inicialmente el medio es de color verde, pero cuando se detectan ácidos que pueden formarse por la vía oxidativa o por la vía fermentativa, el azul de bromotimol disminuye, o sea, disminuye el pH del medio y el azul de bromotimol deja de ser verde para convertirse en amarillo, que es indicador de que se está metabolizando por una vía o por otra. Ok, entonces para esta prueba se inoculan dos tubos, un tubo que se marca con un agua, que es el tubo de la oxidación, y un tubo que se marca con la letra F, que es el tubo de la fermentación. Ok, después de inocular los tubos con la bacteria en estudio, al tubo de fermentación se le agrega una capa de parafina o una capa de aceite para simular un ambiente anaerobio, mientras que al otro no se le añade parafina, y lo que simula, o sea, es básicamente un ambiente aerobio porque está expuesto directamente al oxígeno. Por lo tanto, uno mide si la bacteria es capaz de oxidar la glucosa, pues lo hace en presencia de oxígeno, y el otro tubo mide si la bacteria es capaz de fermentar la glucosa, es decir, lo puede hacer en ausencia de oxígeno. Entonces, ¿cómo se van a interpretar estos resultados? Cuando la bacteria, como lo mencioné anteriormente, durante tanto procesos como de oxidación o como de fermentación se producen cierta cantidad de ácidos, evidentemente mucha más alta en la fermentación, pues los tubos cambian de color a amarillo. Pero ahora para la interpretación de las pruebas hay como ciertos patrones que seguir. Porque luego de inocular la cepa en el medio de Jorge y Leibson, se incubó a 30 grados por 24 horas, y se observan los resultados. ¿Qué resultados podemos observar? Bueno, si la bacteria en el tubo de oxidación, en el tubo O, desarrolló color amarillo, cambió de color, pero no cambió de color en el tubo de fermentación, quiere decir que la bacteria oxidó la glucosa, por lo tanto es un organismo que realiza metabolismo oxidativo, y como no pudo realizar ningún tipo de metabolismo en el tubo de fermentación, es netamente aerobio. Ahora, si esta bacteria no pudo realizar ningún tipo de metabolismo en el tubo O, no oxidó glucosa ni nada, pero sí lo pudo realizar en el tubo F, en el tubo de la fermentación, quiere decir que es un microorganismo que solamente hace fermentación, es un microorganismo fermentativo, y probablemente es un anaerobio estricto, porque si bien no toleró la presencia del oxígeno, pues por lo tanto no pudo realizar ningún tipo de metabolismo. En cambio, sucedió lo contrario cuando se aisló del oxígeno. Ahora, se pueden haber combinaciones, o sea, pueden presentarse las dos respuestas, puede ser este microorganismo, por ejemplo, pudo oxidar la glucosa en presencia de oxígeno, y también pudo fermentarla en su ausencia, por lo tanto se trata de un microorganismo que realiza tanto oxidación como fermentación, y como lo hace en presencia y en ausencia de oxígeno, se trata de un anaerobio facultativo. Y el otro resultado que se puede tener es que la bacteria no desarrolle, no haga ni metabolismo oxidativo ni fermentativo, por lo tanto, simplemente no utiliza la glucosa como fuente de carbono, o sea, no fermenta ni oxida. Otra cosa importante a recordar en las pruebas de oxígeno en fermentación es que en caso de que la bacteria sea productora de gas, voy a retrasar un poquito, en caso de que la bacteria sea productora de gas, ella es capaz de desarrollar una burbuja, en este caso, bueno, aquí no se observa, pero en caso de que la bacteria sí produzca gas, este espacio estaría en blanco, o sea, transparente, que sería una burbuja de gas que desplaza el medio hacia arriba o hacia algún lado. Ok, vamos a hablar ahora de pruebas de rojo de metilo de Bogas-Proskauer, con lo cual volvemos a las pruebas INVIC. La terminación del producto final también se utiliza en este tipo de pruebas. Ahora, sabemos que, así como las bacterias pueden realizar, usar la glucosa por biooxidativa o fermentativa para metabolizarla, dentro de la propia fermentación existen diferentes vías, como lo vimos en la clase de metabolismo el año pasado. Las dos importantes, o por lo menos que son evaluadas por medio de estas pruebas, son la vía del butylenglicol y la vía de la fermentación de los ácidos mixtos, que las utilizan diferentes bacterias. Por ejemplo, la de los ácidos mixtos es utilizada por E. coli, la del butylenglicol es utilizada más que todo por clepsiela, entrodacta, cerratia, etc. Por la vía del butylenglicol se adquiere, se forma, además de pequeñas cantidades de ácidos, principalmente se forma acetodina, o acetilmetilcardaminol, o acetilmetilcarbinol. Este compuesto es la base de la reacción de Bogues-Proskauer, porque este compuesto luego se convierte en diacetilo por la acción del hidroxido de potasio, y con el alfanaptol, que es un componente de la misma prueba, se forma un complejo rojo que hace que la prueba de Bogues-Proskauer sea positiva. ¿Qué pasa en la fermentación de ácidos mixtos? En la fermentación de ácidos mixtos se forma una gran cantidad de ácidos, ácidos lácticos, acéticos, succínicos, fórmicos, esta gran cantidad de ácidos lo que hace es, y como vimos al principio, modifican el pH del medio, lo hacen más ácido, pero no es la misma prueba del Bogues-Proskauer, sino que en la fermentación de ácidos mixtos se evalúa mediante la prueba del rojo de metilo, que lo que hace es modificar el pH del medio, y cuando éste está por debajo de 4,4, se convierte, o sea, se vuelve el caldo en el que su cuerpo se está realizando la prueba, se vuelve de color rojo, y eso hace que la prueba de metilo sea positiva. Entonces, la prueba de rojo de metilo, el rojo de metilo, como dije anteriormente, es un indicador del pH que detecta componentes ácidos a un pH bastante bajo, aproximadamente 4, como lo vimos anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? La bacteria que se está estudiando para la prueba de rojo de metilo tiene que producir una gran cantidad de ácidos, estos son los hidrogenios, de ácidos, que disminuyen el pH hasta por debajo de 4,4, para que la prueba, ver que el indicador cambie de color y se vuelve positivo a la prueba. El medio utilizado es el medio MRBP o RMBP, que es Methyl Red Bogues-Proskauer, es el mismo medio que se utiliza también para el Bogues-Proskauer, solo que cambian los reactivos a utilizar, porque en éste se utilizan cinco gotas de rojo de metilo, perdón, aquí es rojo de metilo, y la reacción positiva cuando se convierte en rojo. Mientras que para Bogues-Proskauer identifica la fermentación de la glucosa por la vía del butylenglicol. Entonces, como lo mencioné anteriormente, por esta vía la glucosa es fermentada hasta acetoína o acetilmetilcaraminol. En el caldo es el mismo medio que se utiliza para el rojo de metilo, pero se utilizan diferentes reactivos, porque se utilizan 0.6 mililitros de alfanatol, y 0.2 de KOH de hidroxido de potasio al 40%. Como les mencioné anteriormente, el KOH transforma la acetodina en diacetilo, y con el alfanatol forma un componente complejo que hace que el medio cambie de color a rojo. Estas pruebas sirven para también identificar entrobacterias, porque forman parte de la misma batería de las pruebas BIMBIC, y algunas de las bacterias que son rojo de metilo positivo, por lo menos, dentro de las que destacan son E. coli, Salmonella, Citrobacter, Proteus. Mientras que las Bogues-Proskauer positivo, fíjense que esto es rojo de metilo, y esto es Bogues-Proskauer. Cuando son positivas en Bogues-Proskauer, generalmente son negativas de rojo de metilo, y esas serían Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Apnea, y viceversa. Las rojo de metilo positivas, generalmente, son Bogues-Proskauer negativas. Ok, vamos a hablar ahora de la prueba de utilización del citrato. Esta prueba se basa en la capacidad de las bacterias de utilizar el citrato de sodio como única fuente de carbono, por lo tanto, el medio carece de carbohidratos, porque la bacteria preferiría utilizar carbohidratos en vez del citrato como fuente de carbono. Entonces, el medio utilizado es el citrato de Simons, el cual contiene el citrato como única fuente de carbono, contiene fosfato de amonio como fuente de nitrógeno, y contiene azul de bromotimol, que es un indicador del pH. De hecho, es el mismo indicador del pH que se utiliza en la prueba de oxidación-fermentación. Ahora, el metabolismo del citrato se realiza en aquellas bacterias que poseen la enzima citrato-permeasa. Esta enzima permite que ingrese el citrato al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que es el mismo ciclo de Krebs. El desdoblamiento del citrato produce, produce piruvato, produce oxalcetato. En particular, el piruvato, en presencia de un medio alcalino, se convierte en ácidos orgánicos que son utilizados como fuentes de carbono. Al utilizar el piruvato como fuentes de carbono, lo que produce, genera productos metabólicos alcalinos, genera carbonatos, bicarbonatos, y estos productos, como son alcalinos, lo que hacen es alcalinizar el pH, es decir, lo aumentan. A diferencia de los ácidos que, en la prueba de ácido de reducción que disminuyen el pH, estos lo aumentan. Entonces, el aumento del pH hace que el medio, que originalmente es verde, se convierta o vire hacia azul, dando la prueba como positiva. ¿Qué microorganismos son citratos positivos o citratos negativos? Bueno, E. coli, Shigela, son citratos negativos. Ellas solamente pueden usar la glucosa o carbohidratos como fuente de carbono, mientras que Klebsiella, Citrobacter, Salmonella, Serratia, pueden utilizar, sí pueden utilizar el citrato de sodio como fuente de carbono, y por eso dan una reacción positiva. Les comenté en el bloque pasado que la prueba del indol también se encuentra incluida en otras pruebas, como en combinadas, que son el medio SIM y la prueba del mío. En este caso, el medio SIM es S por sulfuro, I de indol y M de movilidad. Esta prueba evalúa estas tres características de las bacterias. En el caso del indol, la prueba es tal cual, la interpretación es tal cual en la prueba como lo vimos en el bloque pasado, de la formación de un unillo rojo en la superficie del medio. Ahora, para evaluar la parte del ácido sulfídrico, estos medios tienen tiosulfato. En presencia del tiosulfato en el medio, la degradación o de la degradación de proteínas azufladas, algunos microorganismos forman H2S o ácido sulfídrico gaseoso, por medio de las enzimas de sulfato de reductasa o enzimas propias del microorganismo. Ahora, este gas reacciona con el citrato de amonio férrico que se encuentra también en el medio, y esto produce un precipitado negro insoluble que indica que esa bacteria produce ácido sulfídrico. ¿Y qué son las bacterias que producen ácido sulfídrico? Si nos vamos otra vez a la clase de cultivo del año pasado o de hace un mes, recordemos que las especies salmonellas, cuando se encuentran en un cultivo agar salmonellas o agar argentón entérico o agar XLD, ellas se producen un precipitado negro y sucede tal cual en esta prueba bioquímica. Son características de salmonellas, que son las que producen ácido sulfídrico. Y en cuanto a la motilidad, el medio de cultivo tiene consistencia semisólida. Si recordamos, los medios semisólidos eran básicamente para eso, para evaluar motilidad. Entonces, la movilidad se puede observar cuando hay turbidez. Si la turbidez se limita al sitio de la picadura, la bacteria no es móvil. Puede que no tenga flagelos, mientras que en este caso, por ejemplo, en este caso vemos que hay un poquito más de rango de movimiento de esta bacteria. Entonces, esta bacteria, que sería un entero bacter, pues probablemente tiene flagelos y eso es lo que le permite la movilidad. Entonces, estos son los tres parámetros que se evalúan en una prueba, en un medio SIM. La producción de ácido sulfídrico, la producción de indol y si la bacteria es móvil o no. La otra prueba que habíamos hablado es la prueba al medio mío, que también evalúa movilidad, también evalúa indol, lo hace tal cual como lo vimos anteriormente, la movilidad igual con la picadura, saber si la bacteria se restringe a la picadura o se puede expandir a través del medio. Y el indol es igualmente, se evalúa también con el reactivo de COAX y la presencia de un anillo rojo a nivel de la superficie del medio. Lo que tenemos de nuevo aquí es la ornitina. La ornitina es básicamente una prueba para detectar la presencia de encima de descarboxilasas de ornitina. Entonces, el producto de la descarboxilación de la ornitina se conoce como putresina. Se conoce como putresina. Ahora, el producto, la putresina también se usa para indicar que es la descarboxilativa. De hecho, ella hace que el medio se convierta en base de amarillo a morado. Y eso indicaría que la prueba es positiva. Pero esto lo vamos a ver más adelante en otro bloque de videos donde se habla específicamente de las pruebas de descarboxilasas. Para terminar con este bloque, vamos a hablar un poco de las pruebas INVIC. Vamos a ver la identificación de algunas bacterias con estas pruebas. Por ejemplo, E.S. cherisa coli es, digamos, la más representativa de las enterobacterias. Como vemos, es indol positiva. Se forma el anillo rojo en la superficie del medio. Es rojo de metilopositiva. Es porque produce una gran cantidad de ácidos por la fermentación. Ácido mixta que acidifica el medio muy intensamente. Es bogus proscobal negativa porque no utiliza la vial de butilin glicol. Y tampoco utiliza citrato. Entonces, es citrato negativa. Mientras que otras bacterias como clipicela neumonic, que también es una enterobacteria, ella no produce indol. Este es un medio sim. Entonces, la reacción del indol que dio es un indol negativo. Es rojo de metilopositiva, pero es bogus proscobal negativa. Perdón, es rojo de metilopositiva, pero es bogus proscobal positiva porque ella sí produce acetoína. Sí utiliza la vial de butilin glicol y también utiliza citrato. Entonces, es citrato positiva. ¿Qué sucede con estos códigos? Hay algunos códigos estandarizados de las bacterias que pudieran ser de acuerdo a estas pruebas. Por ejemplo, en esta bacteria que es positivo para indol, positivo para rojo de metilopositiva, negativo para proscobal y parasitrato, puede ser una Echerichia coli. Mientras que bacterias que son negativo, negativo, positivo, positivo, son sugestivas de esclatural neumonic o de enterobacter. En algunas literaturas me parece que esta es, digamos, las características bioquímicas de un enterobacter. Entonces, estas pruebas, estos códigos, están, digamos, estandarizados y son útiles para la identificación preliminar de enterobacterias. Ahora, finalizado este bloque, los dejo con mi compañera Mario, que va a explicar los siguientes bloques de videos, los siguientes bloques de hipotras bioquímicas.